Hoy en día el videojuego representa en consumo y en facturación más que el cine y la música conjuntamente. Todavía hay padres, madres que siguen pensando, el videojuego eso no es serio. Nosotros solemos decir, hacer un videojuego no es un juego. Hacer un videojuego es altamente complejo. Sobre todo, nosotros enseñamos a hacer los videojuegos desde cero. Las grandes compañías mundiales del sector no compran software para hacer los videojuegos. Crean su propio software. Nosotros enseñamos a crear ese software a nuestro alumnado. Este campus es la sede en Europa de la Universidad Americana. De hecho, DigiPen surge previamente en Vancouver. Está unos pocos años y se trasladan a Redmond, a Washington, afuera de Seattle, donde entre otras empresas está Microsoft. Y es donde el presidente y dueño de DigiPen, Claude Comer, cofundó Nintendo Software Technology. Él dejó la empresa, decidió empezar a formar a estas personas hasta crear el primer grado universitario del mundo hace 21 años. Este proyecto, desde la concepción, ha sido un reto. Nos hemos tenido que enfrentar primero al desconocimiento que hay en España, en Europa, de esta prestigiosa universidad americana. Estamos en un contexto, además, donde en Europa se estiman en 900.000 los puestos de trabajo que se van a crear en la industria de contenidos digitales en los próximos años. De estos, 300.000 se abran en España. Y tenemos referencias, en Europa y en el resto del mundo, de países en los que se apuesta por este sector y representa una parte sustancial de su producto interior bruto, de su empleo, de su valor añadido. Entonces, nuestros alumnos son muy apetecibles. Después de cuatro años de intensos estudios universitarios, donde tienen muchísimas asignaturas teóricas, pero sobre todo a través de proyectos, que es la realización de videojuegos y animaciones desde cero, acreditan el nivel en el que se desenvuelven, al punto tal que estas empresas se dirigen a nosotros, incluso antes de que terminen, interesándose en contratarles, ¿no? Es un año para nosotros, bueno, en el que queremos de alguna forma subir en el número de alumnos de nuevo ingreso y mantener ya una velocidad de crucero que haga esta propuesta imparable. Para a partir del 18 empezar ya en firme y en serio a intentar atraer iniciativas empresariales y ese objetivo inicial que decía que es ser un referente en Europa en la industria de contenidos interactivos digitales multimedios. Gracias por ver el video.